¡Hey! Salinas Pliego se burla del cierre de Best Buy diciendo que ellos atenderán mejor a sus clientes. Mientras tanto Jeff Bezos dice Síguete riendo papita, se me gustan habladores, dale. Alcalde en Coahuila dará dióxido de cloro por COVID-19. ¿Coahuila, el Texas mexicano? Senadora de Morena promociona vacuna milagrosa junto a Jaime Maussan. No sé qué tiene peor credibilidad. ¿Una cura promovida por Jaime Maussan o por alguien de Morena? Y fallece Diego Armando Maradona. Le dedicamos estas líneas aspirando que esté allá en el cielo. Mi tío se coca. ¡Mierda, sí, esto! ¡Está el pulso de Maradona! ¡No se enoje, banda! Vaya a ver los fans del fútbol. ¡Respeta a su mamá, güergue! Amigos, avanzar dejando atrás a los más débiles de la manada. ¿O cómo le conocen en Timbiriche? ¡Bye, ahorita nos vemos, Diego! ¡Ah, por cierto, marcaron los del detergente AC! Bueno, pues esta semana dejar atrás al más débil fue el periódico Regeneración matando a Mireles. En el mismo periódico Regeneración diciendo que la muerte de Mireles es fake news de la noticia autodesmentida. Por supuesto que estoy hablando de Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio pasado y que el día de hoy se encuentra en la cárcel acusada del peor de los delitos. Amar. Ah, y desviar casi dos mil millones de pesos de eso también se le acusa. La carrera de Chayito en la política es larga y muy conocida como la de Zagui. Fue fundadora y presidenta del PRD, conoció, vamos a decir, bíblicamente a Carlos Ahumada y chapulineó entre puestos y partidos hasta que luego de pelearse con Andrés Manuel acabó en el gabinete de Enrique. Lástima, eras demasiado guapo para ir a prisión, Peña Nieto. Y fue justo en esa administración en la que cometió los crímenes de los que hoy se le acusan. Ya saben, supuestamente cometió. Aunque todos sepamos que sí, pero bueno. Desde el 2017 ya se había involucrado en la estafa maestra y en agosto del año pasado le dieron prisión preventiva luego de que mi niña, toda inocente, fuera de manera voluntaria a declarar. O sea, no estoy diciendo que haya estado mal el arresto. Nomás me sorprende lo poco que les aprendió a sus compañeros del PRI. Duarte escapándose del país con pasaporte falso y con un bigote antes de que pasaran lista en el salón de clases. Y doña Meca esperando que el profe pida la tarea que no hizo. Pues también tú, mija. Pelarse cuando te van a acusar de algo es tan priista como cogerse actrices de Televisa. Prismo 1.0 Pero bueno, luego de una audiencia de 12 horas la arrestaron ese mismo día y la internaron en el penal de Santa Marta, Catitla en donde tuvo que ganarse el afecto de las demás presas para sobrevivir. Lo que le ganó el apodo de Rosario Tijeras. Esto último no lo leí en ningún periódico, lo escribió Gap en sus fanfics eróticos. Y hoy, a más de un año después de su arresto, los abogados de Robles comunicaron a la prensa que la señora ha decidido confesar y hacer uso del criterio de oportunidad. Ese mismo truco legal que está usando Lozoya hoy y que le permite estar en libertad a pesar de haber también piratado un chingo de dinero. Porque pues esa es la moda en la justicia mexicana. Ahora resulta que todos los políticos que han cometido actos de corrupción van a tener chance de zafarse acusando a otros que a su vez van a acusar a otros y luego a otros y al final pues todos van a estar libres. Ya tenemos más testigos protegidos que podcast no mamen. Por cierto, escuchen todos los contenidos de Máquina 501 en Audible. Según relatan diferentes medios de comunicación, Rosario tomó esta decisión luego de que su hija le hiciera una visita en la cárcel y ya, cansada de tener madrastra nueva cada semana, la convenciera de dejar de proteger a los otros que estuvieron involucrados en esto y hoy siguen libres sin intervenir para ayudarla a ella. Porque pues sí, debe dar coraje ver a tu jefa encerrada siéndole leal a todos los mismos que antes le decían no se preocupe mi Rosario. Y hoy ni un lomecán le esconden en el pastel, naaaah. Y aquí es donde ya no queda muy claro a quién va a acusar. Los primeros reportes decían que iba contra Peña Nieto y Videgaray. Luego salieron otros que decían que nomás contra Videgaray y que Peña estaba limpio. Y luego en la noche del martes salió un tuit desde la cuenta de Rosario diciendo que esas declaraciones no las han acordado con ella. Así que quién sabe en realidad quién va a caer. Excepto Videgaray, la neta se voy a decir que la trae tan adentro que si le hacen la prueba del COVID ya el cotonete se cae hasta el piso. Que por cierto, Videgaray también se aventó a un tuit con una carta diciendo que él nunca fue jefe de Rosario Robles por lo tanto nunca le pudo dar ninguna instrucción. Que él entiende que la señora ya debe estar más cansada de estar encerrada que Maluma en el clóset pero no es su culpa. Por el momento lo único que se sabe es que actualmente nomás es una negociación. El criterio de oportunidad lo tiene que otorgar la FGR. No es como ella el que lo decida así nomás tan fácil. Si fuera tan fácil como decidir por otros pues yo ya hubiera decidido que Estefanía aceptara lo nuestro públicamente. Pero ella no quiere y quiere esperar pues yo respeto eso. Además, en caso de que le concedan el criterio de oportunidad tiene que presentar pruebas suficientes para que proceda. Luego la fiscalía tiene que decidir que los que acusa son suficientemente importantes y ya de ahí puede negociar si le retiran o no los cargos o si todos o no más alguno. O sea, este pedo va a estar más lento que el gol de los supercampeones, mijo. Desde el Pulso de la República vamos a seguir siendo testigos de la pasarela de testigos protegidos que ha creado esta administración. Políticos declarando que van a quemar a los de arriba pero como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya nomás vemos que no pasa nada. Regresamos. ¡Eso es el fan de los ricos! Charalitos, ya se nos fue el año. Nos pasamos en casa este 2020 de una manera pasiva, tibia, ignorada. El Jairo Calixto de los años. Y si alguien tenía la esperanza de que el coronavirus nos dejara festejar algo en este cachito de año que nos queda me es oportuno avisarles sin temor a equivocarme que como grupo de vatos tirándole el pedo a Monserrat Olivier ya no la pelamos, chavos. Todo esto porque después de mucha confusión la arquidiócesis de México que es como el salón de la justicia pero de Diosito confirmó que con el fin de evitar aglomeraciones y contagios las puertas de la Basílica de Guadalupe en la CDMX que es como Palacio Nacional pero de Diosito. Permanecerán encerradas durante los festejos de la Virgen de Guadalupe del 12 de diciembre que es como el 16 de septiembre pero de Diosito. Y yo como soldado de Cristo, temeroso de Dios y fiel devoto del gran libro que siempre he sido sé lo que esto significa. Peregrinos y creyentes, moros y cristianos, escribas y fariseos tendrán que permanecer en casa y aguantarse las ganas de ir a festejar allí en persona a la Virgencita Morena en el Cerro del Tepeyac y también ponerse hasta el dedo, no se hagan, hay que decirlo. Pero para aclarar esto vayamos con cámaras y micrófonos al Tepeyac. Lupita, ¿qué pasó? ¿Qué le pasa, Lupita? ¿Qué pasó, Tumel? ¿Cómo has estado? Ya te vi, te he visto ahí desde el cielo, ¿eh? Pórtate bien, cabrón. Sí, muchachos, yo qué más quisiera que tenerlos a todos ustedes, mis hijos aquí bajo las estrellas de mi manto este. Pero, pues tampoco las children. Vienen muchos como si regalaran algo, hay que cuidarse del COVID. No se preocupen, yo tengo buen oído. Si me recen desde su casa también que los oigo, no se hagan. Ahora que si nada más querían venirse aquí a hacer patos y llorar un ratito a la Virgen y ya les voy a seguir pecando, no rumbeli, mejor ni vengan, ¿eh? Juan Diego, mijo, pásame el gel y el cubrebocas, ¿no? Porque estos querubines nalgones se ve que son medios, este, asintomáticos. Del jueves 10 al domingo 13 de diciembre, el templo. Y los alrededores van a estar encerrados, por lo que no se permitirá el acceso a fieles, infieles, compadres, hermanos del presidente. Nadie, nadie puede pasar. Así que no insistan, no sean necios, carajo. Ni tupio. Aunque te dejen hacer todo lo que quieras, no se puede. Ahora, yo no voy a dudar de la devoción de ninguna persona. Yo no soy nadie, soy un perro, hijo de la calle. Pero si es que en verdad quieren acercarse a Diosito, el presbítero, técnico en sistemas y community manager de la Basílica de Guadalupe, Padre Chumelo, anunció algunas dinámicas para participar a distancia. Sí, muchachos, miren, nosotros ya somos una basílica moderna, así que hagan un altar en su casa y manden fotos, tweets o videos de un TikTok y nosotros les daremos un like bendito. También pueden prender una veladora virtual en el portal de internet de la Basílica. Y ahí vamos a estar transmitiendo misas y testimonios. Obviamente pueden dejar su limosna en pesos, dólares, euros vía Paypal. Es real, ¿eh? No nomás es sketch. Pásenla, no culos. Aquí los espero a ver si muy guadalupanos, anciana. Pues ahí lo tienen, camaroncillos del señor y de la virgen. No hay excusa. Sabemos que no faltará a quien le valga poronga y de todas maneras vaya a ver a ver qué ve. Pero, como besarse con alguien feo, si pueden, evítenlo. Recuerden que el que ora en casa, ora dos veces. Cuídense mucho y cuiden a los demás. Ya falta poquito y después rodillas nos van a faltar para ir a ver a la virgencita. Aguanten, mis juandieguitos. Regresamos. Amigos, tus compas ricos. Pero rico, rico, no esas mamás de querer presumirle y hay que sacarle de comprar un carno, mame. De esos ricos que no tienen mil tarjetas de crédito, nomás tienen una y con eso oren hasta las patas en sus casas diarias. Tienen flores frescas en sus casas e incluso no exprimen la pasta de dientes toda. Así de rico son. Pues esta semana, juntarse con ricos fue el... No entiendo, ¿por qué no se compra otro y ya? En la pantalla rota del iPhone que pagué a 24 meses de la noticia. Si estoy vivenciando. Fíjate, ¿eh? Pero no solo para ti, para mí los ricos son un universo que no entendemos. También le pasa a los países. Como México, que tuvo que hacer un zoom con sus compas del G20. Qué pena. Porque así como nos ven, México, con su plato de cars, su cordón desamarrado y la espalda toda sudada por andar corriendo, también se sentó en la mesa de los niños grandes y pidió que le sirvieran coca, pero en vaso de vidrio, que no fuera de mole Doña María. Porque puede que no lo recuerden, pero México cuando quiere es potencia mundial, como la decimoquinta más grande. Ahí como nos ven, puede que actualmente no parece, parece que no tenemos dinero, pero sí somos ricos, solo que pues no sabemos dónde chingando está el dinero. Tal vez esté con la decencia de Salinas Pliego y por eso no lo hallamos. Las conferencias del G20 en esta ocasión se trataron acerca del COVID y las estrategias para los países pobres. Por lo que, cuando retocó el turno a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo Tengo una idea, ¿por qué no hablamos del COVID y de las estrategias para los países pobres? Pinche. A lo que los otros países dijeron, ¡Pues de eso estamos hablando! ¡No! Sí, vamos a hablar de eso. Pinche AM, está bien. Qué buena idea, a nadie se le hubiera ocurrido. No le mandó en el memo, no está leyendo el cartelón este güey. AM lo aprovechó el micrófono para hablar sobre cómo México se había deshecho del neoliberalismo, a pesar de que prácticamente todos los países con los que estaba hablando son neoliberales. Es como dar el brindis en una boda para hablar de lo chingón que es el divorcio. También dijo muy llorando que México no había contratado deuda durante la pandemia, a pesar de que otros países sí tuvieron que hacerlo para ayudar a su sector económico. De nuevo, ¿México quiere dar lecciones sobre cómo invertir en la bolsa desde su carrito de hot dogs? ¡No, güey! Y luego de haberles dicho prácticamente idiotas a todos, entonces AMLO entró en modo madre Teresa para pedirles que se apiaden de los países pobres como México y que eliminaran el monto de su deuda. Ya saben, borró ni cuenta nueva. Y aprovechando la cuenta nueva, si nos vuelven a dar otro crédito, que esta vez sea con tasas de intereses equivalentes a las de los países desarrollados. Para que de claro voy a darles un resumen de lo que hizo AMLO. Estamos contentos de por fin quitarnos el neoliberalismo que tenía apendejado a México, el mismo que los tiene así a ustedes. Aprendan de nosotros, no contratamos deuda, tenemos varo. Para darle a los más pobres sobra para usarlo en pendejadas como Pemex y unos trenes. Aprovechando, nos gustaría que nos perdonaran la deuda. Porque si tenemos dinero, por pagarnos. O sea, si tenemos un chingo, pero no tenemos dinero, excepto cuando sí. Es como la rifa del avión. Ustedes perdonenos el dinero, hombre. El G20 sabe que ningún país tiene para pagar deudas y que México, con una crisis preocupante que se avecina, más amenazante que se le alora en mis DMs, es un problema que está a punto de estallar, como se le alora en mis DMs. Y que aunque presuman que no han contratado deuda, pronto tendrán que abrir sus carteras, como se le alora en mis DMs, para ayudar a México todo chistosito y con los huecos en los carcetines. Volvemos. Mis pícaros soñadores, esta pandemia nomás no termina y la vacuna aún se ve más lejana que mis posibilidades de comer chocoflanes sin cagarme de risa. Es un postre, es un postre. Al momento de grabar esta nota ya sobrepasamos tanto el millón de infectados como el centenar de muertos y las decenas de excusas. Pero no todo en el programa es oscuridad. No todo el Instagram es Sugar Baby, no todo Twitter es Gibran. Ya que esta semana, el gobierno de mi sacrosanto Tlatoani Macuspano, aquel que sobrevuela Tabasco y no se mancha ni se moja, ese que se come la S al hablar, Andrés Manuel López Cumplidor anunció un apoyo de 11.460 del Águila para familiares de personas fallecidas por COVID-19 o como le dice el IMSS, neumonía atípica. ¡Ándale! ¡Viejo! ¿Ya escuchaste lo que dijo Shumel? El J que es J que... ¿Cómo vergas voy a escuchar María Los Ángeles? Estaba haciendo comida. ¿Que Hamro no va a dar dinero a los familiares de los muertos? Ah chingo, por muerto, por quiero, porque tu mamá sí estaba bien gorda, la vieja inmunda. ¡Cállate imbécil! Deja ver qué es este Shumel hombre. Qué interesante programa. Según el director del IMSS y persona que pone el lame en lamentable Ah, Zoe, Water, Robledo Ese billuyo será para quienes perdieron algún familiar Entre el 18 de marzo de este año Hasta el día en que se declare el fin de la emergencia sanitaria O sea, el 3025 ¿Oíste, Juan Ramón? ¿Que les van a dar dinero a quienes hayan perdido un familiar? Yo perdí a Concha Chacón, ¿ya sabes? A ver, pendeja, una vecina no es un familiar Sí, él sí es Los amigos son familia que uno escoge, Juan Ramón Por eso nadie te quiere, pinche gordo ¿Ya acabaste de terapear? Aparte no la perdiste, María Los Ángeles Se cambió de Polonia nomás Perdí su amistad, su cercanía Ya me tienes harta Déjame ver qué dices el güero de Rancho Joto Este hombre, sí, Joto Este de gordo, por eso no le cuesta niña, hombre Para solicitar el apoyo, la marmaja, la billetiza Usted tiene hasta un año a partir de la defunción de su familiar Y deberá solicitarlo mediante la plataforma Deudoscovid.gov.mx Para esto deberá hacerlo a partir del miércoles 2 de diciembre Que es cuando la página va a estar funcionando Ah, qué pendejas tú ¿Qué no funciona? Nada de idiota Nada de idiota Déjame escuchar, tonto tarot, inútil A ver, sí, sí, Joto En la página deberá proporcionar algunos datos Como el CURP del fallecido Acta de defunción Acreditar el parentesco Además de proporcionar una cuenta Donde se realizará el depósito Quienes podrán solicitar este de apoyo Deberán ser mayores de edad Y ser familiares directos de la persona fallecida Tales como padres, esposa, pareja o hijos La entrega de este dinero será directa Y a través del DIF Cabe mencionar que estos apoyos para gastos funerarios Se entregaban anteriormente a beneficiarios del IMSS Pero ahora se darán a cualquier persona que lo solicite Sin importar si tiene o no seguro social O la condición económica en la que se encuentre Ojo, el apoyo es únicamente para familiares De personas fallecidas por COVID-19 Escuchó, señora Solo para quienes hayan muerto de COVID En el acta de defunción Como causa de muerte Se debe decir COVID-19 Y solo se entregará un apoyo por fallecidos Puta cola Juan Ramón ¿No tienes como tos seca? O algo así Porque Dios mío Desde el pulso de la república La verdad es que vemos con buenos ojos medidas como estas Aunque Como es nuestra chamba ser cagantes Y ningún chileno se embone No podemos dejar de notar como A todas luces Esta medida sigue siendo una medida clientelaria y populista Pero miren Como decía Tlatuani antes de tener el cetro de mando Si les van a dar Agárrenlo Que nunca está de más Y ya luego en las urnas Votan por quien quieran Que no los condicionen Que no los deslumbren Que no se quieran aprovechar de sus muertitos Para pasarse de vivos Regresamos Amiguis Seré el peor O como ya hasta con cierta melancolía Con el corazón roto Y sin esperanza alguna Decimos Con un poco de desasosiego En México El gobierno de Andrés Manuel López Obrador Estamos a tres días No, menos Como cinco De que este gobierno cumpla Dos años Veinticuatro meses de este infierno Setecientos treinta días de respirar bajo el agua Diecisiete mil quinientas veinte horas de constante patadas en los huevos Y quinientas mañaneras Que no han hecho más que distraernos De cómo el Enterprise que era México Se está convirtiendo en el Titanic Que nomás ve el iceberg y no se quita A nivel pinches mundial Y ahí está el segundo coraje O sea, ya Treinta millones de mexicanos la cagaron Se creían todo eso Se deprimieron los pobres Y la chigada Que le corta tu transformación Lo de no, yo no voy a ser primera dama Lo de un presidente sin amante Ok, ya, está bien Ni pedo Así es la democracia Cualquier meco puede ganar Bueno, cualquier meco ha ganado Pero Que se den cuenta en todo el mundo O sea, que todo el mundo cree que estamos así de mecos y tarugos en México Como los de la 4T No se vale Que no tuviera un jefa que les dijera Deja que lleguemos a la casa y verás cómo te va, cabrón Porque no voy a hacer un cefarrancho aquí con mis amigas del campeste Las ricas Y esto lo era Todo porque esta semana Pues sí, ni pedo Ya nos cacharon en todo el mundo que tenemos el peor gobierno En el peor momento de la historia Y no lo digo yo Lo dice Bloomberg a través del ranking de resiliencia al COVID El cual califica a las 53 economías más grandes del mundo Con base a su éxito en la contención del virus Con el mínimo posible de trastornos sociales y económicos Es decir, en palabras simples Este ranking dice Quién lo está haciendo bien Quién lo está haciendo mal Y quién de plano es México A ver Si son 53 países los que entran en el ranking Pues ya sabemos que ni de pedo vamos a estar en el top 10 Ni en el top 20 Para que nos hacemos Sabemos que tener al doctor Gatell como encargado de la estrategia de gobierno Pues claramente no Y vamos a estar arriba Si a eso le sumamos a Zoé Robledo en el IMSS Y a Munra el inmortal como secretario de salud Pues si bien nos va Tenemos ahí como medias tablas Medios chiles Con los países terremotistas Que no son pobres, pobres Pero si bien pendejos como nosotros Se dice no pasa nada Pero no charlitos Este gobierno siempre esforzándose Logró que estuviéramos En último pinche lugar Sí, literal De los 53 países ranqueados México quedó en el 53 El último a la verdad Es que no me chingues Si no estamos hablando que nomás está Dinamarca, Japón, Singapur No, no Hay países pinches también Indonesia, Bangladesh, Pakistán, Irak Irán No chinguen Irán no tiene ni Google, cabrón Ni perros derechos humanos tienen Que eso también Pero cabrones, neta La cuarta transformación lo está haciendo peor que la India Que son 1300 millones de indios Así se dice, pinche incorrectito No son imbéciles O sea 120 millones de mexicas Y lo hacemos peor Pero que chingados 4T Ya antes de que empiecen con sus sospechosismos de Ay, que casualidad que nomás escogieron 53 Y el 53 es México ¿Por qué no escogieron 54 para que México no quedara en último lugar? No, pinches puñetas No funciona así Escogieron a las economías que valieran la pena contarlas Con valor de más de 200 mil millones de dólares Para que no entran Perú o Argentina Ah, entraron Y nos ganaron ¡Me llevaron! ¡Venga, Marcelo! ¿Qué chingos estás haciendo, hijo? Ahora sí se pasaron de verga Ya no podemos ni burlarnos de Perú De plan Argentina Irán Es más Denle gracias a Dios O al Quetzalcóatl Lo que ustedes quieran Que nomás metieron 53 Porque si hubieran metido más Pero pelado Acabamos más abajo Así que párenle Ya ni le muevan Para no ser el perroso aquí con las visitas Pues desde el pulso de la república Solo queremos decir Ya, güey O sea, sí, no hay pedo Cáguenla todo lo que quieran Pero cáguenla aquí en México Cáguense adentro de la vacinica No hay afuera, güey De por sí los gringos Ya no están de bajada Con el Trump y su muro ¿Quién es que nos pidan visa Para todos lados Como brasileños? Ah, también nos ganaron No, me llevan a verga ¿Por 15 lugares? No, chíguenla Suma, corta ya la verga Continuamos Y esto fue todo por nuestra parte Yo soy Chumel Toros Y este fue el pulso de la república Les agradecemos Su suscripción al canal Todos sus pulgares arriba Y que toquen la campanita Y yo me voy Pero no me voy sin antes Recordarles como cada semana Que no compren Electra Amigo Tienes tú que poner la campanita Para que te salga el mensaje Que estés tú en tu smartphone Y que te salga ahí la energía Que la ponga Diga, ahí está el pulso Vamos a verlo un ratito A este muchacho Muy cagado Muy bueno para los chistes Para toda la gente La cosa Qué bárbaro Qué barta cabrona Esta vieja